Traemos una nueva entrega de Rocklord, vamos a continuar la historia, ¿dónde la habíamos dejado? Somos un partido político, ¿vale? Y lo que queremos es ganar las elecciones. Después de que tengamos el poder por que la gente deposite en nosotros su confianza, romper nuestro programa electoral, no cumplir absolutamente nada y llamar a eso democracia. Bueno, toca ver por dónde tiro. Yo creo, creo, creo... Voy a entrar por aquí, me parece. Al final creo que voy a tomar esa decisión. Yo creo que sí. Porque es que arriba... No hay muertes, tío. La única que hay aquí es esta y yo quiero hacer el élite. Que me da reliquias, ¿vale? Así que eso es lo que voy a hacer. Granja embarrada. Batali es un lugar donde se puede encontrar una farmia trabajadora trabajadora trabajadora. Exacto. Exacto. Es correcto. Terror. Rasgo, 10 de esencia y almas. Aquí arriba. Vale, aparte es una cosa aleatoria. Tampoco he pensado que es que esto pase una muerte y esto también. Como eso sea así, me voy a cagar en todo. Pero bueno. Vamos a hacer, creo que, esto. Entregar algo a la parca. Ahora puede ocurrir una cosa. Que cuando me den una reliquia sea de estas que te capa esto a 30. Te pone muy fuerte. Pero te deja esto en 30, ¿vale? Que como ocurra eso me voy a reír un montón. A ver. ¿Qué entrego, tío? A ver, a ver, a ver. Pues quizá esto, ¿no? Porque el resto está muy bien. Quizá esto. Tres a cinco P para todos. O esto. Pues creo que sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Bien. Buena jugada esa, Nachuelas. Tira por aquí. O me teletransporto. 10 de esencia. Duplico el número de almas. Pero es que no voy a ir a la muerte. Voy a hacer esto. Voy a hacer el élite. Vale, así que vamos a disparar arriba. ¡Bah! No somos bienvenidos, tío. Tu puta madre. Vale, un rasgo. Bueno, se hace más fuerte. Está bien. Aquí a ver qué hacemos. Como yo ya creo que lo que he de intentar es a los tanques ponerlos fuertes. Te piden ocultismo. Dos, cuatro y cuatro. O a este subirle los puntos espirituales de daño físico a 10. O a Lili. Quizá a este. ¿Vale? Sí. Vale. Penetramos los muros de chocio enfrentado de gusanos. Las calles están extremadamente tranquilas como si estuvieran desiertas. Encuentran a los aldeanos yaciendo la plaza mayor sumido en un profundo sueño. O eso es lo que parece hasta que tus discípulos se acerquen y se dan cuenta de que ninguno respira. Cadáveres. ¿Contrastar con los espíritus? Pues... Voy a hacer esto un poquito. Obligar a los muertos a contestar mis preguntas. Vale, desvelan que estaban contagiados de la peste blanca. La Santa Lumen intervino prometiendo curarlos, pero de hecho no hicieron sino precipitar su muerte. Me suena que esto ya lo he jugado. La Santa Lumen ya ha regresado en una ocasión a llevarse a uno de los cuerpos. Los espíritus dicen que estaban interesados en los corazones de los muertos, pues decían que estaban repletos de magia. Vale, esto era para... Creo que conseguir una reliquia. Sí. Voy a hacerlo. Probad la magia de los corazones. Vale. Te he expuesto un 100%, tío. Magia sagrada. Que da para impedir la descomposición tras la muerte. Y este siento un dolor porque intenta expulsar el poder mágico y no lo consigue. ¡Dios! 8 puntos espirituales máximos que ha perdido ahí. ¡Ah! Y hay lucha encima. Y son tres a falta de uno. Bueno, vamos a ver. Baja el ataque de esta. Vale. Y luego también a este. Y ponte la máscara. Lo bueno es que aquí le vamos a hacer mucha pupa a todo esto. ¡Ay! Provocación. ¡Ay, ay, 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 ay! Pegan fuerte esto, ¿eh? 6 por 2, 17 por 3. ¡Coño! Pues... Pues... Quizá poner a alguien... Bloqueo, ¿no? Quizá para ti ponte muro. A ver, ponte provocación. Ponte muro. Vale, y ahora... Recarga. Y baja el ataque a alguien. Pues quizá este. Vale. Fin del turno. Ahí, ahí. Muy buena. Estos pegan fuerte, ¿eh? Le voy aguantando. Ya no está muerto, por suerte. Vale, esta va a mejorarse. Todos se mejoran. Perfecto. Pues ya están muertos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Quizá recarga. Vale. Y... Pura vida. No disponible. Ah, porque hay que hacer al principio del turno. Vale, pues golpea al P. A este, por ejemplo. Toma, hijoputa. Ahora, 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 ahora. Esto quizá para ti. Bueno, la verdad es que tres golpes para un vulnerable no es buena idea. Ahí, ahí. Debilita, debilita. Madre mía. Toma. Tomad, hijos de fruta. Están muertos. Pero son fuertes, ¿eh? ¿Lili por qué está vulnerable? 52. Mother of God, 57. A ver, pues... Esto acabaría el turno, ¿eh? Curar PS a alguien. Aquí me faría falta también curar el alma. Vale. Quizá con esto me lo cargo ya. Vale. Y tú a esta baja el ataque. Aunque en el fondo casi da igual, porque es que te hace 42. Recarga. Lo bueno es que no te mata. Vale. Y, y, y... Bueno, esto. ¡Pum! Ya muere. Ya en el siguiente turno va a morir. Me deja vulnerable. Vale. Y ya... Recarga. Recarga. Esto para ti. Pero cuesta mucho, ¿eh? Me cuesta 3. Hacer ese ataque. Quizá gastar un poco para rematarla. 32. Sí, voy a tener que gastar algo para rematarla. Porque es que esto... Porque esto ataca el PS. Esto creo que no la mata. Y esto... Creo que nada más que le pone vulnerable. Vale. Ala, para tu casa ya. ¡Uff! ¡Coño! ¡Que es otra oleada! Suspiro. Vigilante. 17. Por suerte. Quita la provocación. ¿Ves cómo se puede la partida a dar un vuelco, eh? Y de ir de puta madre a ir super mal. Bueno, puedo poner provocación con este. Vale. A ver, ponte esto. Ah, bueno, porque ataca a los 3. Mierda. Pues... Ya no muere. Es que da igual aquí lo que haga. Esto lo que ataca es según quien tenga menos. Y si tiene lo mismo, ¿qué le quita? Le quita todo. Muy buena esa. Recarga. Fin del turno. Ahí, ahí. Ya estáis casi muertos. Sobre todo el suspiro. El suspiro ya está muerto. Por suerte. Poder 29 a todos. Depresión. Lo bueno es que el suspiro... Vale, ataca a este. Tú recarga todo lo tuyo. Vale. Y, y, y... Golpea quizá a este. 13. Sí, moriría por... Espérate. Baja el ataque a este tío un montón. Bájaselo más. Ya no muere. Y fin del turno. Ya las máscaras van matando a la gente. Uff. Joder, que, que... Que enemigos. Cero de daño. Y ya con esto muere. 19. Bueno, esto le quita. Punto espirituales vulnerable. Y ya con esto hay un bizcocho. Es que esta habilidad es que vale muy cara. Hasta que no la mejore. Me... Ah, no puedo. 19. Bueno, em... Esto quizá. ¡Pum! Pero he gastado un montón de esencia ideabólica tío. Joder. Es posible que la magia que contiene los cuerpos infectados de sangre se haya escapado al genete decapitado. Pero al menos estos enemigos nunca podrán aprovecharla. ¡Sube el terror! Bueno. Bueno, me interesaría subir el terror un poco más y tengo una reliquia gratis. ¿Qué desperdicio se le ocurre cuando se dice que la chusma como tú haga las cosas a su modo? Espanto. Espanto. Buah, le baja un poquito. Pues quizá hacer aquí el terror. Vale. Terror, sí. Y reliquia gratis. Aparte que recordemos siempre que el terror es una cosa que luego en los sitios más avanzados te da una mejora. O una ayuda. Vamos a ver. Baja el ataque. ¿Qué? Vale. Perfecto. Ahora. ¿Esto para quién? Para el suspiro. Es que ahora que lo veo tengo pocas habilidades que... Es de imploro tiene muy poquito ataque. Tenemos muy poquito ataque, tío. Vale, atácale con esto. Vale. Me quita un montón eso, eh. Es que aquí me hubiera venido bien a utilizar la muerte y mejorar alguna habilidad. Pero bueno, ya... Apoya al marino, tío. ¡Ay! El suspiro se mejora, el vigilante también y ataca a la sacerdotisa. Con 28. Bueno, aguanta. Ese no lo va a aguantar. Pero no sé si va a ganar un poco el ataque. Creo que lo voy a hacer. Vale. Vale. Y ya quizá ataca a este. A ver si ya muere. Ahí, coño. Le da como daño de rebote. Uno que se muere. Provocación. 14. Bueno, Lili aguanta. Lo que va a hacer quizá es ponerse un muro. Y ya está. Y así menos daño. ¿Vale? Y, coño. 2 por 44, 48 PS, ¿eh? Creo que la mata. O esto lo dejaría muy débil. Vale. Tu recarga. Y fin del turno. ¡Ay! Ahora quizá a este le puedo... Lo puedo matar con... A lo rojo, quizá. Vale. Vulnerable. Pinchadilla. Y para tu casa. Y esta quizá que recargue lo que gastó, ¿no? Fin del turno. Y ya creo que muere por los rayos. Entre eso y las máscaras. ¿Y las máscaras? ¿No ha habido máscaras? Pues ya, ya, ya. Lo tiene capado. Todo capado, tío. Bueno, pues... Dale con esto. Y ya está. A tu casa. Y reliquia, tío. Ah. Screamos de terror. Vale, perfecto, tío. El terror. Pues quizá este. Para cada combate las me das dos recargas. Cuestan cero PA. Porque esto... Me he quitado dos PA máximos. Y hago más daño, pero... Puedo hacer menos acciones. Vale. Y aquí voy a curarme un poquito de la esencia diabólica que está más acá que para allá. Vale. Cúrate. ¡Coño, ochenta! Juegos que vi me asentado eso, tío. Un baño de masas, siendo yo político. Y aquí ya... Un evento u otro evento. Esto creo que es algo aleatorio. Aquí podríamos ir a por la barca, pero es que... Si no, no hago el élite. Yo creo que voy a ir a por los élites para que me den reliquias. Aquí creo que me voy a encontrar... En este élite al fanático. Estoy casi seguro de ello. Este lugar está despejando con la vida. Hay tantas souls que se arrepentir. Pues... Coño, doce daño físico, eh. Daño físico está... Le importa un poco menos. Sí. Que sea un tanque, como siempre digo. Aquí los tanques tienen que ser Lily... Y el jinete decapitado. Tu discípulo sigue el logro de auxilio. Y de alguien encuentra a un granjero bloqueando el camino... Con su carro. Está rodeado de furiosos inquisidores de la Santa Lumen. Llevas alcohol ahí, granjero. Sabes que eso va en contra de los preceptos de la luz. Parece ser llevado al santuario más cercano. Pero podemos ir a vista gorda si nos entregan la mercancía. El granjero suplica que lo perdonen. Pero los inquisidores insisten. Parece que la discusión puede eternizarse. Quizás pueda sacar algo de provecho. El carro. Mi carro me lo robaron... Anoche cuando dormía... Está cantando eso este tío. Si los inquisidores tienen tanta gana de romper sus botos para ver el alcohol del granjero. Jinete decapitado estará encantado de echar una mano. Vamos a intentar hacer lo normal. Porque más difícil... Mejor, más cosas te dan. Comenzar al granjero de atacar a los inquisidores. Jinete penetra la mente del granjero con su bola. Dice que los inquisidores son unos impostores que no merecen ningún respeto. El mortal cree que la voz que oye es la de su propia conciencia y queda convencido. Se prepara para plantar cara a los inquisidores. Los inquisidores se preparan al instante. Pero el granjero carga contra ellos con el ímpeto de un toro. Sus víctimas no tienen ninguna posibilidad. El granjero les corta el cuello como vulgares cochinos. ¿Me vas a decir que un tío de este puede con estos dos y que están aparte con armas? Su gran sonrisa te dice que ha disfrutado enormemente de la tarea. Es seguro que la repetirá la próxima noche. Ah, sube el terror. Bueno. Bueno. Quiero ver muecas de terror en las cabezas que recoja. No te muevas así, querido. Es lo menos que puedes hacer. ¿Se están peleando? No tienes ni idea de lo que es el terror. Pero puedo enseñarte todo lo que te hace falta saber. Maquiavélico. Efectivamente. Se estaban peleando, tío. Pero me cago en la... Pero ¿por qué os peleáis si ha salido la cosa bien? Vale. Bien. Y ya el... Aquí va a salir casi seguro el fanático. No digo seguro, pero creo que sí. Granja modesta. Que sea lo que Dios quiera. Ah, pues no ha salido. Pero coño. Hermana Polaris, Polaris y Vengador. Bueno, pues... Vamos allá. A ver, para empezar... Baja el ataque. Estos nos están atacando, con lo cual creas horror por ellos. Y ya, 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 ya. Es que está mal los que tiene, que apenas tiene ataques. Y los que tiene, por ejemplo, este le gasta 3 puntos de acción. Esto que le quita el PE. Vale. Vale. Y ahora quizás recarga. Y quizás ponte la máscara. Y... Esto que... Acaba el turno y ataca. ¡Pum! Para todo el mundo. Vale. Voy a empezar los rayos a hacer de la suya. Creo que esto está hecho, eh. En la anterior me vi que tenía por mi vida, eh. Y aquí, ojo, que hay permadez de esa. Como aquí me tumben, tendría que empezar el libro desde el principio. A ver. Esto quizás para ti. Recarga. Y baja el ataque en 10. Como hace 9, no hace nada. Fin del turno. Lo malo de los rayos, tío, es que a veces se desperdician. Porque es que hace daño 5, 5, 5. Pero si lo pones vulnerable con el primer rayo, el resto no le hacen daño. Se pierden, ¿vale? Es una pena. Vale. Van a poner alguna cosa negativa. Pues... Quítale EP. ¡Ah! Le ha quitado lo rojo. Bueno. Recarga. Sigue con ello. Aunque casi va a dar igual, eh. Fin del turno. Sí, voy a ir a por lo rojo. Que le hago mucho más pupa, me parece. A ver. ¡Uh! Ataque de 10. Una de las mejores que he cogido es esta. Que por 1 baja el daño en 10, eh. Por solo 1. Vale. Y ahora tú. Recarga. Tienes esto. Aunque quizás antes muera por lo azul, pero bueno. Y los rayos van al otro, que tiene 15 de protección. Bueno, esto ya está hecho. 0 por 2 de 0. ¡Ja, ja, ja, ja! No me haces nada. ¡Uh! 16 por 2. Bajar el ataque. Amiga. ¿Para que sea nada más que 6 por 2? Creo que es un daño más asumible. Vale. Y ahora, 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 ahora. Ya que creo que con esto me la puedo cargar. Porque es que hace dos, dos, dos. Dos ataques. Uno la deja vulnerable y otro la mata. Vale. Va a su casa. Fin del turno. Los rayos no le hacen nada. Pero la alma sí, porque atacan 14 de daño. Tiene 8, con lo cual. Algo de daño pilla. Y... 2, 2, 2, 2. 7, 9. 10, 15. Bueno. Menos es nada. Recarga. Y Lilith, ¿cuánto daño puede hacer con lo que tiene aquí? Ay, no. Ah, pero no puedo. ¿Por qué no está cargada? Ay, no está cargada la habilidad. Toma, mamón. Migraña. Vale. Pues recarga. Pues recarga. Dale. ¡Pum! Ah, no lo... No, no lo había matado. Tanto daño. 50 años no lo matan. Que lo deje vulnerable. Bueno. Pues ya está. Cuando un discípulo inflige daño espiritual, gana más 4 de daño físico ante el turno. Quizá este. Al comienzo de cada combate, sustituye maestra del sufrimiento por maestra del placer. No. La recarga de Lily no puede tener como objetivo cualquier discípulo. Es que esto no sé muy bien qué es, que hay que servir con la recarga de Lily. No sé muy bien exactamente qué es. Voy a coger esto. Vale. No me ha gustado mucho la reliquia, pero bueno. Por ahí ha sido peor. Viejo cementerio. Mi discípulos llegan a la recarga, donde un cripto ha sido aburrido. Dentro, los cuerpos de los humanos, un cofín de la recarga. Sin duda, un cajón de vampiro. Los objetos rotos y el sangre de la recarga 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 de la recarga. Mis discípulos llegan y preguntan al cajón de la recarga. Una pequeña compañía de la recarga de Lumen Sanctuaria visitó la recarga un tiempo hace. Con una gran caja cubana de símbolos no conocidos. Cuando los soldados se quedaron, la caja se movía. Dice de mis discípulos, el cajón de la recarga dice de dónde vinieron. Un cajón de cerca. Vale. Los dibujos están guapos, ¿eh? Terror, ¿no? Pero es que ya creo que tener tres de terror más... ¡Ah, dos! Pues hago terror y tengo reliquias, tío. Uno y dos. Vale. Aquí almas me da un poco de esencia. Vale. Vale. Sí, pues tengo ya otra reliquia más. Aparte que con cada combate, Lili se hace más fuerte. Vale. A mí me conviene hacer ataques. ¡Aterrador! ¡Cómo se nota que soy un político! ¡Cómo se nota que me gusta sembrar el caos y la destrucción! Y darle infelicidad a la gente, a mis votantes. Aunque antes de votarme no lo sabían, ¿vale? ¡Ble, blalalalala! Vale, yo ya con esta gente tan fuerte Uy, duelista, 16 por 2 Bájale su ataque 19 por 2 Guau, 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 guau Lily pilla 50, eh Ponte muro Y ya está, 26 Madre mía, esto hace muchísimo daño A ver, pues Recarga Evidentemente ponte la máscara Que hace muchísimo daño Fin del turno Bien, esto va bastante bien Provocación, me cago en su puta madre Vale, 13 por 2 Y esta se va a mejorar, pues hay que atacar aquí Ah, bueno, claro, hay que quitarle la provocación Bueno, ponlo por aquí Y fuera Y ahora Bajar el ataque A este que ataca a 3 personas, vale Y ya está Y ahora Un toquecito quizá a este Vale Recarga Y quizá ya lo mato, ¿no? Sí Porque hace dos ataques Uno vulnerable y otro lo mata Y así el siguiente daño es para estos dos Vale Estás todo pensado, tío Ja, ja, ja Coño, ya la duelista está casi muerta Afila ahí la espada Yo que tú golpearía, ¿vale? En vez de hacer esas polladas ¡Esquiva! ¡Hostia! Tiene 3 esquivas ¡No muere! Pero la esquiva creo que era Nada más que para lo rojo Y la azul lo tienes fatal Creo que la esquiva se le ha puesto Creo que la esquiva es para cubrir esto Cuando está vulnerable evita el daño Entonces le bajaría una esquiva Bueno, a ver, pues Baja su ataque Aunque así mejor Matar a esta persona, ¿no? Vale, ataca con esto Y muere, claro Porque la esquiva nada más que para lo rojo Y lo tiene lleno La ya es que a veces hace cosas Creo que aleatorias, ¿eh? Coño, 300 de alma Y 200 y pico de Fuerza corporal Caparazón Pues quizá voy a atacarle con este Con los ataques físicos ¿Vale? Porque hace dos ataques Toma, mamón Recarga Y vuelve a golpear Bueno 44, vale ¡Pum! El daño es más que le hace daño de uno, tío Vaya mierda Pero la alma sí que le están haciendo pupa No, a lo rojo creo que no voy a atacar Porque el azul va a caer antes Pero bueno, de todas maneras Esto ataca a lo que tenga más bajo el objetivo Con lo cual Robo una maniobra No sé muy bien qué es lo que hace eso, ¿eh? Ataca a lo rojo Baja su ataque en 10 Vale Y, 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 nada Máscara de opulencia A ver Ah, no, pero esto es para curarme No, 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 no No me quiero curar Quiero hacer pupa Yo casi la máscara de la opulencia Casi la máscara de la opulencia Estaría para darla en un En un sitio estos de ritual Y centrarme más en atacar Vale Yo creo que sí Eso lo ataca a lo rojo, ¿eh? Un montón 36 Voy a atacarle todo, tío Porque caiga antes Con eso se muere Quizá lo rojo Que lo tiene más débil Madre mía Cuántas cosas estamos haciendo De daño Dios, 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 Dios Pero, pero, ¿esto qué es? Pero, ¿cuánto he perdido ahí? Provocación Si estás solo, melón Recarga Dale con esto Ya está Pa' tu casa Joder Habilidades Pues puedo elegirlas Sí A ver qué me sale, tío Bien, 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 bien Habilidades Ah, es aquí delante Vale Vale, bien, sí Aquí vamos a elegir las habilidades, ¿vale? Y el siguiente terror Porque habilidades significa que me van a dar Tres a elegir una Y luego tres a elegir una Vamos a dar el combate Si luego tengo que gastar aquí energía Me vengo para acá y relleno Habilidades Duelista y justiciero A ver Bajar el ataque Vale Y ya, 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 ya Atácalo al P Vale Y, y, y Atácale a Al P también, sí Toma 25 Fin del turno Es que parece que si tiene quemadura Le hace más daño Dios mío Ya la ha matado, me parece, ¿no? Udi Y el justiciero se ha quedado solo Diciendo Estos son unos monstruos Aquí las llaves Si se hubieran, digamos Veniendo el combate Habían de poder huir 23 de ataque Bájalo un poquito el ataque Y ya está Vale Ah, esto ya lo he hecho El primer turno Para recargar las habilidades Bueno Ponte provocación Qué poquito le hace el rayo, tío Y la, y la Ah, bueno Que no me he puesto la máscara No es lo que pones Ponte la, hija mía Póntela Y Recarga Quizá el rojo que lo tiene menos, ¿no? Toma Recarga Acá tiene falta un poco hacer el tonto Toma, hijo de fruta Si No veía lo rojo Porque el azul le cae mucho más rápido Es tontería 18 A ver Recarga tus habilidades Vale Y ahora 25 a 33 Toma Ahora Recarga las habilidades Recarga, digo Vale Y baja el ataque Aunque sea un poquito Y recarga Fin del turno Ahí Las máscaras le hacen bastante daño ¡Ay! Vale Lily Recarga Esto para ti Esto para ti Es que con la quemadura, tío Pierde más daño Pero eso me vale con todos los enemigos, ¿no? O sea, le puedo poner la quemadura Y luego lo siguiente El rayo le causa daño adicional No está mal esto Ya 40 de vida Estás muerto, amigo Volpele con esto Placa Y Esto para ti Y ya ¡Pum! Ya te mueres, amigo Ya está casi vulnerable Ya lo estás Un toquecito más Y 20 de acuesta Fíjese cómo se acuesta Bueno, claro Aquí el juego Hasta que no le des todos los golpes No para, ¿vale? Se regodea Ah, bueno Oh, otra oleada Bueno No creo que nos puedan A ver Bájale el ataque 26 Vale Y ahora Tu recarga Y quizás Bájale más el ataque En 8 ¿Vale? Aparte hace un poco de daño de alma Ahí, buena, buena, buena Ahora hay que recargar Con Lily ¿Vale? Y ponerle quemadura Es que parece que eso Como tiene quemadura El rayo le hace más daño Me ataca 18 por 2 36 A ver Lily Recarga Vale Ahora esto Para ti Pum Y ponte Muralla Bueno, 87 de daño Bueno, espérate Antes Recarga Es que van a por Lily Pues bajarle el daño Sí, a este 29 por 3 Que hace muchísimo daño Vale Y ahora ponte el muro Ah, no Ya no puedo Bueno, pues Pues ya está Esto Al menos hace daño a alguien Un poquito Aunque sea poco Menos en nada, tío Venga, ya estás muerto Con suerte Ni vas a poder atacar Vete para tu casa Acuéstate 57 de daño espiritual Eh Quizá podría poner ahora La máscara de opulencia Ay Pero creo que no Me la pongo 4 por 7 Sí, cura 4 por 7 Coño, es que cura un montón Vamos a A ver Dale con esto Vale Recarga Y Recarga Pero quizá No se Ahora Bueno Mira Se cura entero Guau Vale Está muy bien Es que cura muchísimo Vale Y ahora Lo que vas a hacer Es cambiarte Ponerte la máscara A nivel tormento Vale Y ya está Guau Buena Buena Muy buena Muy buena Eh 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 Dale con esto Vale Aunque es que va a dar igual Tío Y Baje un poquito el ataque Vale En vez de 22 Que sea 12 Madre de dios Eh Vale Bien Pues ahora 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 Recarga Esto hace un montón De daño Vale Bum Ya está muerto Tío Entre las máscaras Y los rayos Se ha quedado con 6 Tutela Ya está muerto A ver A la pa' tu casa Tío ¿No se ha muerto? Bueno Los rayos los matarán O las almas Ya está Aquí lo que no sé Es como son las habilidades Si son de nivel 1 Quizá no me convenga Pero bueno Vamos a ver que sale Oh mierda Bueno quizá esto Podría cogerlo El caballero Si le cabe O esto Y que quito Tío Es que esto En el fondo Me gusta poco Porque es que Es que me cuesta mucho Me cuesta muchos puntos Quizá le ponga esto A este no le cabe nada Bueno pues ya está Pues entonces déjalo Bueno O puedo Ponerlo aquí Vale Pero creo que voy a coger esto Y ponerlo aquí Oh Mejorado Baja un poquito más el ataque Y hace un poco más de daño Me sigue costando 3 Pero bueno Ponla aquí Vale Y ya está Pues mira Ni tan mal tío Aquí quizá estoy por Bueno si Voy a curarme Y digo voy a quitarme Los rangos negativos Pero para que Si ya no quedan Misiones de estas De evento En el 90 Para el último combate Está bastante bien Creo que voy a cortar El vídeo aquí 150 almas Tu puta madre A ver esto que es Tío Ves una muerte Tío Esto para ver Lo sabía Sabes que una muerte Y abajo Hago intercambio Bueno aquí Lo bueno es que puedo Tengo 169 almas Puedo Comprar alguna cosilla Alguna habilidad Vale Tengo muchas almas Para comprar Hostia Esto cuesta 2 Uff Pero es que Que quito Esto quizá Podría quitar quizá esto Bueno Yo no sé si me he encontrado Todavía con el fanático Puede que sea el último élite Es que esto para el fanático Me vendría muy bien Uff Es que lo bueno es que me cuesta 2 A ver las reliquias Ganas 2 PA Cada 2 turnos Esto ya para mi Para siempre Vale Y ya 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 Cura 7 a 10 PE Pero que quito aquí Es que no tengo espacios Tío Me vendría muy bien Me cuesta parte 1 Pero que quito Esto quizá Quizá no Para poder curar PSOPE Según convenga Vale Ya no puedo comprar esto Tiene haberlo hecho Tiene haberlo comprado Porque hace daño Y me cuesta nada más que 2 Ya Ya no hay remedio Pensaba que tenía más almas Pero no Y este Todos los enemigos Ah tampoco puedo comprarlo Ya no puedo comprar nada Esto No pero esto Bueno cuesta 0 Bueno Nada Vámonos Ahí te he escogido eso tío Ya para apoyar el marino Ya pues Elite Bueno Estoy aquí ¿no? Ah Podría haber venido aquí Pero creo que ya me puedo Teletransportar Me parece Ya he venido aquí Que quería yo venir aquí Bueno aquí vamos a dejar el episodio Este video se han reído Han aprendido algo Pasado el rato Y después de ver Me gusta Que apoye a este canal Pues se pueden suscribir Que es gratis Y pasamos ahí un poquito Como digo siempre Muchas gracias por ver Hasta luego Lucas No puedo No puedo No puedo Y recuerden Nos vemos En los juegos